Cada año 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano, lo que quiere decir que cada minuto un camión repleto de basura se vierte en el mar. Los residuos plásticos llegan de diversas formas a los océanos, ya sea desde la tierra o desde las embarcaciones. Hemos hecho un muestreo en los años 2017, 2018 y 2019, donde efectivamente hemos asegurado que mucha de la biodiversidad, como aves, peces y tortugas principalmente, han tenido residuos de estos mesoplásticos. Esto viene a generar una muerte lenta en las diferentes especies, así como ahogamiento a sí mismo, algunas especies quedan sometidas, ¿verdad?, porque no pueden ingerir otro tipo de alimento hasta que mueren. Entonces, efectivamente, nosotros hacemos un llamado de atención principalmente como un tema de seguridad nacional a las diferentes instituciones como Estado, empresa privada. Según los expertos, muchas especies marinas están expuestas por el impacto que generan los desechos de plástico en sus organismos. Las tortugas, peces y otros animales marinos corren el riesgo de enredarse con los plásticos que flutan en el mar. Asimismo, practicar la educación ambiental desde nuestros hogares. Podemos tener un manejo responsable de los residuos que estamos generando, principalmente en el tema de la separación y el reciclaje de estos materiales. Y de poder implementar lo que es la responsabilidad social, no simplemente en campaña, sino también en la educación ambiental y en ver cómo están recuperando aquellos productos que están saliendo a la venta, cuánto se está recuperando en el tema de los residuos. No solamente el valor económico de venta, sino también cuánto estamos recuperando en el valor de los residuos que se están generando por esta comercialización. Los impactos negativos del plástico son grandes y mientras más crece la población mundial, más aumenta el consumo y se intensifica la generación de residuos. Muchos de ellos van a parar a las playas. Esto es un informe de actualidad con Dino Andino.